Listo Vamos, vamos, vámonos ya Antes de que sea más tarde ¿Cuánto lleva de derecho las? No sé si esta va a ser mi última grabación A dos horas Dos horas, 45, 45 46 más 46 70 Vamos, yo no sé Sí, ya comí, ya comí, venga ¿Y vosotros? Vamos, Lance Dale, dale Lance No pasa nada Después de eso intentamos hacer algún Narwa, ¿no? O un Ibushi Para tener más ítems Es que soy pobre No puedo mejorar ni armaduras ni nada ¿Cómo? Ah, por piedra Piedra lava y cosa esa Ya, ya voy, ya voy Creo que esto va a ser una de las últimas grabaciones, chicos Porque Se va a terminar toda La batería, no sé Pero Se nos sale La vendo, chicos, el tiempo perdido Pero A veces yo no controlo la cosa Me queda en una nueva armadura Que ya la mostraré Cuando se termina la tope En el momento Pues queda Provisionalmente de una manera Ay Si No, no, no Estoy llegando Estoy llegando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le tocó Lo chido A ver si me deja moverme No Bueno, le quité de la cola Eso no es importante Voy por la cola, ¿vale? Ahora sí podemos cargarle a la cola Anteriormente se la cortamos Pero no cargamos Con el trabajito Que cuesta cortar cola A ver, vamos a ir Vamos a ir Oh Ole Ole No Mira la bomba Cuidado, cuidado Mira esto, mira esto Más o menos Bien, lo chonearon Oh, me explotó a mí Oh, pero bueno Sí, sí Revienta, revienta Madre mía Cuidado, cuidado Y es que suelta las camas sin moverse Es increíble Ole Pues sí Qué buena, qué buena Vi por la cola, ¿eh? Uy, uy, uy Está reventado Absolutamente todo Cuídate, Lance Cuídate Voy a intentar Cortar colilla Cuidado Uh, cómo me dio Uh, cómo me dio Cuidado, cuidado Uh, 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 uh Ahora, se va a enterar ¿Sí? ¿Sí? Ya es Primero de orgullo Pero luego Brincato mayor Primero de orgullo Libre Y luego Nunca va a ganar Los efectos Otras Más En el Vídeo Está loca Dice ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Está aquí Dani, está aquí A ver Ahí, ahí llegó Voy a tirar flash Un momento Oh, me va a reventar Mira esto, perro Viva la Arbaza Mira esto Cuidado, cuidado Jeje ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, chaval? Uh, me explotó Cuidado, cuidado Voy a intentar Voy a intentar Reventar cole Un momento Si puedo Ahora sí Esa Esa de ello lleno Le he corto Uy, casi le he cortado la cola La cola está al caer La cola está al caer Un ataque He cortado Pero ya Reviento Mira esto, mira esto Y cola al revés ¿Cómo te quedo el ojo? ¿Cómo te quedo el ojo? ¿No ha durado nada? ¿No ha durado nada? ¿Vamos que ir? Sí Sí Papas vinagres Sí, ¿te gusta? Papas vinagres ¿Te gusta? Papas vinagres Mi madre vinagre Tú con vinagre ¿Por qué será? Es verdad Me voy a matar Me voy a matar Sí, sí Me voy No, se va Se va, creo No le entra Si le entra Como que no le entra ¿Qué pasó? Se escuchó un hombre hablando Vente ¿Me escuchaste? Puede ser O puso la tele o algo Se escuchó como Se escuchó un hombre Diciendo Vente Cuidado, cuidado O no inventes Sí, sí Algo así Espera Bombas, bombas Un momento Tengo Aquí tengo Ay, bien, bien Sí 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 Bien Ya Buena, buena, buena Sí, sí, sí Claro Le he quitado 2000 Lo largo de vida No, no, no Le queda Ahí menos Este va a ser Baceljus Este va a ser Baceljus O Baceljus Este es Baceljus Baceljus ¿Dónde vas? Ahí está Ah, sí Bueno, hasta vas a entrar Buena Sí, sí Es cierto Buena idea Buena idea Uh, que te va a reventar Lance Cuidado Y como ¿Dónde está la bomba que me queda? Aquí, aquí Uh, lo aventó Qué trucaje Eso, ¿cómo puede ser? Ah, mira Esto, mira Esto Uh, yo no sé Vamos, la paliza Que se está llevando Le queda poco Le queda poco No pasa nada No pasa nada Vamos Digo, digo Es increíble Eso se ha quejado ¿Quién fue? Yo ya cargé a la cola Y no me ha dado nada, tío Pura cola ¿Dónde está, tío? Ah, que viene aquí Viene para acá Viene para acá Mira Oh, toma Oh, toma Mira, mira, mira Sí, hay que matarlo Revente, revente Mira No hay piedad para Beetlejuice No, pues mira Toma y toma Ole, ole Vamos, sí Ya, por fin A ver Y le pusieron un trampa al lado A ver Le pusieron una trampa Qué bueno Vale, vale A ver, sí me pasa a mí también Me distraigo Y no soy yo Aquí hay más algo de No No veía nada Este es el combo que yo hago Mira, esto sí Y pam Y hago DPS Lo ves Mira, hago así Y hago así, mira Y hago DPS Eso es, bueno Si da punto débil Uf, revienta Sí, sí Y encima aumenta la barra espiritual en roja Al momento Acarbeando el cuerpo ahora Llevo una hora Casi dos horas Creo que se va a terminar ya el gameplay, chicos Creo que vamos a andar por aquí Porque creo que va a terminar ya, eh No sé si da tiempo la última Lo intentamos Yo creo que El nargo del trueno No sé si va a tiempo hacerlo Bueno, a ver si se hace su armadura Mientras yo modifico la mía Y le pongo Bacel A mí tampoco Ya no me ha dado más EMA Y a madre la he gastado La armadura ya Ah, eso Mira mi armadura La nueva La armadura Mírame La armadura de H de carga A ver qué te parece Ojo, no está mejor Al máximo Necesito mejorarla 150 Instigador 5 Guardia mejorada 4 Escudo 3 Tillería 3 Carga prolongada 2 Carga Ojo crítico Oye, está muy bien, eh Provisionalmente Pero está bastante bien Eh... Submisión Renombrar ¿Qué le pongo? Bacel Bacel Use Sí, 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 sí Hacha Hacha cargada ¿Se le puede poner un nombre largo? A ver Y... Lanza 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 Pistola No, no, no Así Hacha cargada Le voy a poner Sí Le he puesto Hacha cargada Eh... ¿Una última? Eh... Bueno, pues entonces Entonces paro Gameplay, ¿no? Esta es la nueva armadura, chicos De momento Lo voy a dar así Voy a configurar unas cosas Un momento Eh... Un momento Sí, ahora voy, ahora voy Chicos Voy a cambiar el equipamiento Eh... Cambiar habilidades Forma completa Saltarín con hacha ¿Esto qué es? Contra plena forma ¿Esto qué es? Esto no sé lo que hace Atiza Con el hacha en lo alto Mientras asciende Libera una descarga elemental No sé yo Contra plena forma Vamos a probarlo Vamos a probarlo El fuego El fuego Y le daña El fuego Y le daña Vamos a probar Esta armadura Sí, sí Yo voy igual Voy a comer Dangos Piro Pulidor No Bombardero Acaso Y luchador Mismo Y voy a estrenar Armadura de Baselius Con mis amigos Lance Leo Y Luca Voy, voy, voy Voy a hacer Voy a con la mano Sí Yo sí El hostil Arzuros O Dodoria El brazo De Freezer El brazo derecho De Freezer Es que se parece Lo pintas de rosa Lo pintas de rosa Y es Dodoria Tío Atomora No sé si esto va a terminar Ya, chicos Casi dos horas De grabación No sé cuánto le queda Esto Esta va a ser La última visión Ya, ¿vale? No sé Qué capítulo Que iba a haber hecho Ya la pondré yo editado No hay problema, ¿vale? Chicos Es que Apenas estoy escuchando A mis compañeros En Discord Imaginaros El hostil Arzuros Apex Estrenamos armaduras nuevas Y enseño rápidamente Las habilidades El hacha de carga Me quedan dos slots Bueno, me quedan Variados a dos No todavía Y está Fijaros Sin mejorar El máximo Nivel cuatro Nivel cinco Escudo tres Oye, si me quedan Las Me quedan Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ranuras Por 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 completar Y Fijaros la vida que tengo Las habilidades Y me quedan Y me quedan Sí, sí Tengo que completarla Me quedan siete Siete ranuras Y es tochísima esta armadura Puede que sea el meta ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede? No se puede por allá No que sé No, y es verdad Tuvía la queda Mejorar al máximo Esta Si tuviese artesanía No creo que me llegue Artesanía No tengo Necesitar El laudo de nivel tres Nada Si tú no te sales Imagínate a mí Que apenas es farmear Instigador tres Sí, pero bueno Vale Cuidado, cuidado chicos Que está aquí Bueno, ya empezó por mí Esta bestia Llamada Dotorria Creo que le voy a cambiar Uy, no Racimo No, tío Me estoy atacando No, ahora no A lo menos Mira esto Uy, qué daño 200 de daño Por cada golpe Cuidado Uy Qué buena, tío Oye, cómo paso La energía a la espada Para que haga lo de No sé si esto es igual que Oh, me reventó Me mató, me mató, me mató Me va a venir bien Que me mate Sí, porque Y voy a cambiar una cosa Voy a cambiarle una cosa Que no me gusta Joder, tío Estoy probando Es que hace tiempo Que no cojo valla Está pesada Hasta te carga A ver Vamos a cambiarle Cambiar habilidad No, habilidad Oye, no puedo cambiar La habilidad Oye, no puedo cambiar La habilidad No puedo cambiar La habilidad No me jodas No me joda No, eso no pega Esas para criaturas grandes No pequeñas No me vale No me vale Y aparte que con racimo Nada, tío Estoy jodido Voy a cambiar de armadura A ver Lo que voy a hacer Voy a cambiar El equipamiento Porque Qué mierda, tío Qué me está contando No sé lo que ha pasado Tío No me deja cambiar No me deja cambiar De arma A ver A ver Cambiar equipamiento Cambiar sed Bueno, equipamiento Sí Ahora, ahora sí Ahora sí Esta La habilidad Esta 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 Giratorio Elemental Vale, ya Esta, esta, ya Lecho, lecho Ya voy, ya voy Uh, estoy bastante Más lejos aquí Qué mierda Que en play Me está saliendo ahora Bueno Si me se da mal Otra vez Pues Voy a cambiar De arma Entonces Y voy con katana De fuego Que toma por culo Ah, qué hace Los nervios Chicos Ya los nervios No atino No atino Los botones No atino Nada No atino Ya Tienta los nervios La garotera Pues sí Una mega Aquí está Ven aquí Miserables Un canal cristiano Un canal cristiano Vale, a ver Si me sale bien Ahora No me sale Lo del corto Pero tío Me trucan Hasta esa mierda Tío Ah, eso hago Pero tampoco Me deja Sí Sí Vale, vale Esto que tengo Artillería Es que no está mejor Al máximo Esa hecha de carga Demasiado Sí Ten cuidado Ten cuidado Que se aturde Uy Aparte Oye ¿Qué pasó? Que me No me he dejado Hacer comp Me cubrí con el escudo Pero No Me están dando más A mí No Qué balazota No sé Vamos Cotapizzas Mira Esto perro No Me lo puedo creer Está Está Lagueado Esto Cuidado Cuidado Hay que practicar Mucho con hachas De carga No sé Si hay que desbloquear Más Arte No No sé Si habrá Cuidado Fallé Fallé Tengo que practicar Mucho más Gracias Voy a saltar Aquí arriba Oto más Uy A ver A ver Qué buena No 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 Hay una dosión A la Hino Ya, vale Sarpazo de Dodoria No, cuidado, cuidado Va por mí, va por mí Vale, vale ¡Socorro! Me mata, me mata, me mata Polvo, polvo, polvo Polvo Yo me colo, yo me colo Gracias, gracias Muchas gracias Vale, sí, sí, exactamente Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Uy, esto es muy arriesgado Probando este set Con... Joder Sí, también Bueno, atentos A ver, vamos a darle La última Palisota de su vida A este Miserable Dodoria A ver, cuidado, cuidado Sarpazo de Dodoria Uy, uy, uy Es que engaña Parece lento Pero en verdad no es tan lento ¿Sabes? Parece lento Ay, me ha tocado a Lucas Bueno chicos Lo dejamos aquí En Gamer Hispano En esta derrota Contra el Arzuros Apex Y yo Jugando fatal también El primero yo soy yo Nada, hicimos lo que pudimos Me dio piel Me dio piel Nueve minutos Bueno, algo ¿Tú también te vas a Lanz? Ah, se van todo el mundo Así, sí Claro Venga suerte Lanz Y gracias a Lucas y Leo Por estar aquí ayudando Y a Lanz también Hasta luego Gracias Chao Deu Bueno chicos Pues despedimos este gameplay ya Aquí Que salga lo que salga Que auditaré el vídeo después Y no pasa nada Eh, bueno Fijaros chicos Que no os por presumir Pero es que Me he hecho este nuevo set De Basel Que es muy bueno para esta descarga Y como no especifica A ver, veremos ahora Como no especifica Artillería Exactamente Si es para Viales de hacha de carga Pero no especifica Si son de elementales O de impacto ¿Vale? Pues podemos llevar Armas elementales En este caso Este hacha de carga Es tipo de vial Ahí pone Aquí abajo Aquí Elemental ¿Vale? Por lo tanto Podría también aprovecharse De ese tipo de De elemento ¿No? De vial de mental Y quedan dos Eslos libres Otros dos Y uno de nivel tres O sea se le puede sacar Todavía Y otros dos de nivel uno O sea se le pueden sacar Muchas cosas A esta armadura Que ya de por si Tiene instigador Cinco Guardia y mejorada Cuatro Escudo Tres Artillería Tres Carga prolongada Dos ¿Para qué sirve esto? Para que dure más La prolongación De los viales En este caso El tiempo Que dura En hachas Cargadas Ahí pone Cargadas Durán más Más tiempo Que las insectos Espadas dobles Etcétera ¿Vale? O sea también le vale esto Y carga de arma Capacidad de carga De pistola Aumenta viales De hachas de carga O sea un frasco Por cada arma ¿Vale? Ojo crítico Pues tenemos un 5% de base Un 5% de base Que se puede ir aumentando Y punto débil Nivel 1 Que algo es algo Que se le puedan aumentar también Lo que se pueda No mucho Porque ya nos queda De uno de nivel 3 Y dos Puro de nivel 1 Así que un poquito más Vamos Tenemos 25% De base De afinidad Pero si nos vamos aquí Tenemos un 30% Con esa afinidad 30% de base Si le pudiera sacar a esto Un elemento crítico También podíamos Ser mucho daño Así Hasta luego chicos Yo me despido Y nada chicos Con esta nueva armadura Y nueva arma De hachas de carga De Ragnacadaki Primera arma de Ragnacadaki Y armadura de Vassal Y ahora cambiaremos el color Etcétera No se queda así ¿Vale? Y con estas habilidades Tochísimas Quedando 7 slots libres Por Modificar Imaginaros Que puedo hacer yo Con esto Pues Un instigador 5 Un Esto es Pero bueno Pues nada Nos despedimos En Camino Hispano Y es un placer Como digo ahí Las pegatinas están guapas En verdad Toma Y nada Me despido En Camino Hispano Que dure lo que dure Esto chicos Nada más Y nada menos Hemos casado con Luca Leo Y Lance Gaming El cual mando un saludo Y agradezco de corazón Que me hayan podido ayudar En lo que hemos podido Hemos tenido dos derrotas Contra Narga del Trueno Y contra Este último Alzuros Apex Así que Nos tendremos La siguiente partida De momento Queda Perfeccionar Armaduras Armas Y muchas cosas más En este inmenso Y larguísimo Monster Hunter Rise Deu Gracias Chao